Los últimos asesinatos en el estado de Veracruz, que bordea el Golfo de México, han vuelto a poner sobre la mesa la cuestión de la violencia en esa zona del país. El asesinato de Jesús Antonio, N., alias él, Pollo, identificado como jefe de sicarios al mando de José Roberto Sánchez Cortés, él, licenciado y diagonal o él, huevochas, presunto líder del cártel de Jalisco Nueva Generación en el municipio de Acayucan, ha ocasionado una escalada de enfrentamientos emprendida por dicha organización criminal. Las balaceras en el territorio dominado por el cártel jalisciense se intensificaron desde el pasado 9 de septiembre, cuando el Pollo perdió a vida junto a otras tres personas en un ataque artero contra elementos de las Fuerzas Armadas. Esto mientras los pistoleros trasladaban a una víctima de secuestro que fue identificado como Alejandro, N., exfuncionario de la Sede Sol en esta región. Según el medio local de Veracruz, dos meses antes, el Pollo fue detenido junto a él, Mandí durante un operativo implementado el 27 de junio por la Secretaría de Seguridad Pública y Policía Naval en la región de Acayucan. Ambos fueron ligados al CJNG. Días después fue puesto en libertad. Aquella no era la primera vez que Jesús Antonio libraba la justicia. En su historial criminal se incluye una detención tras localizarse una bodega repleta de hidrocarburo obtenido de manera ilícita, y de igual forma quedó en libertad. Un conteo realizado por E. Veracruz detalla que el abatimiento del Pollo ha dejado seis asesinatos con arma de fuego en un periodo de 72 horas. El pasado 19 de septiembre fue atacado a balazos el dirigente taxista de la Federación Auténtica de Trabajadores del Estado de Veracruz, FATEV, Valdemar Molina González, cuando se disponía a realizar unas compras en el municipio de Acayucan. Aún con vida fue trasladado al hospital de Villa Oluta, donde minutos después murió. La agresión se registró cuando el dirigente ingresaba a una tienda de material eléctrico ubicada en la calle Juan Álvarez y Guillermo Prieto del barrio Cruz Verde, en el lugar fue interceptado por sujetos desconocidos que le dispararon en varias ocasiones. Horas después, los hermanos Balfre y Elías García Hernández fueron ejecutados cuando transitaban sobre la carretera a Salina Cruz, a la altura de la Cruz del Milagro. Los oxizos eran habitantes de la comunidad de Miguel Alemán, en San Juan Evangelista, y fueron agredidos supuestamente mientras iban rumbo a su localidad. A unos kilómetros de la escena del crimen, fue asesinado por sicarios un motociclista cuando transitaba sobre la carretera costera del Golfo, a la altura de la colonia agrícola Michapan. Debido a los impactos de bala murió de forma instantánea y su cuerpo quedó entre la maleza. Ese mismo sábado 19 de septiembre, por la noche, el dueño de un taller mecánico fue asesinado a machetazos. La víctima fue identificada como Jesús Cetina. Un día antes intentaron robar su negocio ubicado sobre la calle Antonio Plaza cerca de la carretera costera del Golfo, lo que motivó a que se quedara a cuidar el lugar en que el que fue asesinado. El martes 22 de septiembre se registró el asesinato de una mujer identificada como Mariana S., punto, contadora de industrias cañeros S.A.D.C.V. Su cuerpo quedó al interior de la camioneta Ford Expedition que manejaba en compañía de su hijo de seis años, quien resultó ileso. Su asesinato causó consternación entre la comunidad, mientras que familiares y amigos exigieron justicia. Se desconoce el móvil del ataque en su contra.